Porque si no al tiempo se nos, se nos, más bien nos, nos comen Bueno vamos a poner un temita de, para mi amigo que nos pidió el temita de... No rompas este amor La salsa al estilo de los pipopés Ahí va, ahí va, ahí va Y te dije que se iba a romper, que lo nuestro no aguantaba un nuevo amanecer Que estábamos antes de nacer, y que en nuestros ojitos, la lluvia pronto iba a caer Víctor, ¿cuál era tu tema, güey? A ver, dime, recuérdamelo, please Me queda un tema por poner También tengo aquel que me pidieron, lindas y bellas Te dije que se iba a romper, que lo nuestro no aguantaba un nuevo amanecer No rompas este amor La salsa al estilo de los pipopés Ahí va, ahí va Y te dije que se iba a romper, que lo nuestro no aguantaba un nuevo amanecer Te dije que se iba a romper, que lo nuestro no aguantaba un nuevo amanecer ¿Cuál era tu tema, güey? Ese chaca, ¿cuál era tu tema, güey? Ya no era ganar o perder, tan solo lo dijiste, quiero que te vayas Rompe, rompe, rompe Se rompen los te quiero si los dio un amor Rompe, rompe, rompe Y dejan las cenizas en mi corazón Rompe, rompe, rompe Y guarda tus migajas para un nuevo amor Rompe, rompe, rompe Rompe mi nombre Y todo lo que soy Te dije que se iba a romper, ese cristal que va cubriendo el alma El viento del atardecer entró por mi ventana y se apagó la llama Te dije que se iba a romper, que no faltaba más que una palabra Ya no era ganar o perder, tan solo lo dijiste, quiero que te vayas Rompe, rompe, rompe Se rompen los te quiero si los dio un amor Rompe, rompe, rompe Y dejan las cenizas en mi corazón Rompe, rompe, rompe Y guarda tus migajas para un nuevo amor Rompe, rompe, rompe Rompe mi nombre Y todo lo que soy Como no rompas este amor Cariño mío, quiéreme Rompiste con tan solo una palabra Mis ilusiones devolver Como no rompas este amor Cariño mío, quiéreme Pero me aparto De ti Aunque te extraño y muero por tu querer Como no rompas este amor Cariño mío, quiéreme Te dije que se iba a romper, este amor que me dabas Y que me protege el alma Música Como no rompas este amor Cariño mío, quiéreme Escúchame Olvida que me conociste Olvida que mi amor existe Amor, no rompas este amor Cariño mío, quiéreme Yo sé que también en ti Quedarán los recuerdos Y tantas noches de placer Amor, no rompas este amor Cariño mío, quiéreme Rompiste Ya de lo nuestro no queda nada Cariño, nada de nada Dice aquí mi compadre el Pegaso Un saludo con procesador Para el grosero de solideros.tv O sea, el Foris Compadre el Pegaso Ok Dice un saludo Para el grosero De los solidos A novesolideros.tv El pinche Foris Bueno Ahí está compadito Tú lo querías escuchar así Pues ahí está Bueno pues vámonos ir